Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Trabajando acá en Buenos Aires. Ah, bueno, bueno, gracias por atendernos entonces. Queremos consultarte esto, ¿no? ¿Cómo marcha este programa? Que cuando asumiste nos contaste que habías puesto por ahí en orden algunas cuestiones, que habías acelerado otros trámites. Contanos cómo está ahora. Bueno, primero, hay una primera etapa que se ha cumplido el día lunes. Hasta esa primera etapa, ese trámite terminado, hay 1.120, sin contar subsidios de salud y ciprosa, que a eso hay que agregarle porque eso depende de ello. Y sin contar también, porque no nos corresponde a nosotros, los retiros que hubo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y en los entes autárquicos como la Defensoría del Pueblo, donde también hubo retiros. Y sin contar los retiros que hubo en los municipios que se dividieron en el retiro. Yo te hablo de administración centralizada, donde no se podía aplicar en la mayoría de los empleados del Ministerio de Seguridad, de Salud y Educación, o sea, los policías, los médicos, los enfermeros, quienes cumplen funciones esenciales, no podían acocarse al retiro. Solamente quienes realizan, para que vos tengas una idea de la cantidad de retiros, entre estos tres ministerios tenés 50 retiros. Nada, claro. Porque son personas que cumplieron funciones administrativas. Entonces, esta primera etapa que te decía ya está, no está terminada, porque quienes han iniciado el trámite, y esto es importante que ustedes lo sepan, hay muchos empleados públicos que han esperado la última semana del retiro para recién solicitarlo. ¿Por qué? Porque querían ver quiénes ya se habían acogido, si cobraban como corresponde, lo que se les había prometido. Bueno, después que vieron cómo estaba funcionado y que todo funcionaba bien, se acogieron y iniciaron el trámite en esta última semana. Y esto lleva un trámite de por lo menos un mes hasta que llega a la finalización después de corroborar el cumplimiento de todos los requisitos. O sea que en la primera etapa no está cerrado la cantidad de gente. Estamos hablando de, yo creo que con la calculamos que hay 600, 700 trámites que se han iniciado o que están en trámite para la primera etapa. Más los 1.100 que ya se han cumplido, que ya están en el retiro. Entonces, 1.100 es poco o mucho, porque sacando así cuentas a grandes rasgos, estamos hablando de alrededor del 1%, poco menos, quizá de poquito más, poquito menos de la planta total de empleados públicos en Tucumán, ¿no? Lo que pasa es que la planta total de empleados públicos en Tucumán implica los municipios y ahí tiene una cantidad importante de empleados. Y eso implica también la mayor cantidad de empleados en la provincia de Tucumán que es educación. Y ahí es donde nos ha permitido el retiro. El maestro, el gobernador prohibió las adscripciones para que el maestro que cobra trabaje y no esté cumpliendo funciones en otro lado. Entonces, con mayor razón, en los principales lugares donde es la mayor cantidad de gente, no podía retirarse, por un hecho del que hablaba. Claro, claro. Si vamos a decir, si cumplieron las expectativas, yo creo que había mucho miedo de algunos empleados públicos para ver qué es lo que pasaba. Yo recibía muchas preguntas de gente que venía a la oficina a preguntar si es verdad que no se podía jubilar o que no se le iba a computar para la jubilación. O sea, por ahí hubo mucha desinformación. Y en esta segunda etapa lo que el gobernador quiere es que ampliemos la información y vamos sobre la gente que está en condiciones y que pueda acelerar el retiro. Así también el tema de las jubilaciones. Nosotros ya hemos notificado a mucha gente de que ya tiene plazo para acogerse a la jubilación o se va a cesar el supuesto, ¿no? Claro. Que vamos por otra etapa. El gobernador quiere dejar en orden las cuentas y sin dejar a nadie sin trabajo. Eso es lo importante. Es un hombre sensible, Maya, de las cuestiones que estamos tratando de lograr eficiencia en las arcas públicas. Entonces, esto va por etapas. Yo creo que esta segunda etapa, si aplicamos lo que tenemos pensado, vamos a lograr un alto acatamiento en algunos lugares donde no es tan necesaria la gente o donde tratamos de achicar el Estado. Moroff, ¿y esta segunda etapa, hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo tiene vigencia? El decreto ha sido firmado el día viernes, tiene fecha del día viernes, 22 de noviembre, y es por 180 días. Ah, bien, bien. Y bueno, en esos seis meses queremos trabajar sobre algunos sectores donde ha tenido poca efectividad y hay gente en condiciones, y vamos a tratar de lograr la efectividad en esos sectores. ¿Hasta dónde, te hago una consulta porque por ahí nos preguntaban desde la audiencia, hasta dónde puede, o hasta dónde el decreto determina la autoridad, por decirlo de alguna manera, que tiene la Secretaría de tu cargo, que es la de aplicación, para sortear algunos obstáculos que algunos empleados dicen encuentran en sus respectivos reparticiones? Por ejemplo, hay muchos empleados públicos que decían, yo leí el decreto, cumplo todos los requisitos, pero llego y mi jefe dice, no, yo no quiero que se vaya nadie de acá y no quiero perder ni una persona trabajando. Y no estoy hablando de salud y de educación ni de la policía, ¿no? Sí. No, no, hay una realidad. Nosotros hemos tenido una primera etapa del decreto, de aplicación del decreto, donde hay mucha gente que ha pedido y se le ha dado, pero siempre facultad de inmediato superior decidir si no cumple una función esencial para una secretaría. Claro. Es optativo el decreto para la gente, no obligamos a nadie, pero sí es facultad del funcional superior. Cuando llega a mi persona, yo la única posibilidad que tengo de negarle el decreto, la posibilidad del retiro, es si no cumple con el retiro. Claro, claro. Yo no tengo esa discrecionalidad, pero sí el jefe inmediato tiene la discrecionalidad, porque él sabe, yo, Inalcio, yo he asumido ya, vos sabés, hace poquito tiempo, y cuando he asumido, después me han pedido mucho el retiro. Sí. Y lo que me han pedido el retiro, si yo les doy el retiro, me quedo sin personal. Claro. Y cuál es la cosa, en mi secretaría es uno de los mayores lugares donde ha habido retiros, cerca, la secretaría donde, si estamos hablando, donde hay 200 empleados, se han retirado cerca de 70, 75 empleados. Entonces, te quedas con la mitad de los empleados, y tenemos que manejar un montón de oficinas y un montón de funciones y no tenés empleados. Y el decreto no te permite nombrar gente en el lugar donde se han retirado. Claro, claro. El decreto te bloquea eso. Entonces, vos te quedas sin la gente y sin la posibilidad de nombrar a los reemplazantes, y quién va a hacer los trabajos. Entonces, eso, por eso, cada jefe tiene la potestad. Hay mucha gente que se ha enojado. Y hay otra gente que es planta transitoria. Tampoco se puede, claro. No, no, eso no se puede. Claro, pero sí está claro, eso lo extravece el decreto claramente. Claro, pero la gente lo mismo se enoja. Por ahí no sabe, claro, se enojan. Sí, sí, sí. Sí, sí, se enoja. Bueno, te saco de este tema dos segunditos. Contanos en qué otras cuestiones por ahí estás haciendo foco o en qué programa para el Estado. Que estás generalmente a cargo de tu secretaría, todo lo que tiene que ver con ello. Hay algo importante. Nosotros, el gobernador, nos pidió que nos enfoquemos en dos temas urgentes para solución para la ciudadanía, que en eso hemos trabajado con la directora del Egipto Civil y el ministro Regino Amado. Y ya tenemos todo listo para lanzar lo que ya lo lanzó la directora con las comunas y municipios. Queremos lanzar al público en general que entre el ciudadano a poder sacar las actas de matrimonio, nacimiento, de prisión por internet a través de una página del Registro Furio de Comercio. También estamos trabajando y estamos ya todos casi terminados. Lo que nos falta, estamos tratando de resolver el tema. Yo cuando asumí, me encontré con que se nos vencían los contratos con los proveedores. El proveedor de data center, la provincia no tiene un data center. Estaba contratando un data center, pero se vence el contrato ahora. Hay que ver qué decisión toma el gobernador. Estamos hablando con Amazon, estamos hablando con algunos proveedores, con el mismo proveedor que nos estaba prestando servicio para ver si ya poder lanzar. Es como que yo tengo todo preparado. Hemos trabajado en dos meses para lanzar varios temas, pero yo no te lo puedo lanzar si se me cae el proveedor del mes que viene. Claro, claro. O sea, falta el soporte, digamos, el soporte informático. Exactamente. Ese soporte informático, como la provincia no tiene, se lo rentaba. Y puede ser la nube también, pero hay una serie de especificaciones. Y lo más importante es que la provincia ha virado por decisión del gobernador al GDE, que el sistema nacional se aplica hoy en todas las provincias. Y que nos va a abrir las puertas para que el día que vos vayas a sacar una visa en Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos no necesite que vos lleves la acta de nacimiento, sino ellos entran y saquen las actas de nacimiento. Mira, la idea es que todo esté interconectado. Cuando vaya una mamá a inscribir un hijo en una escuela, no tengan que llevar acta de nada, sino con que entre la maestra a la página, todo esté conectado y le salga todo esto. La idea es sacarle el peso a la gente y que sea el Estado, a través de una intercomunicación, a través de Internet... La que acceda a la información. ...un elemento. Claro, directamente. Estamos trabajando fuerte en eso y con ayuda del CFI, creo que los primeros días de diciembre vamos a tener la visita del titular del CFI. El CFI nos va a financiar una parte importante de lo que es el GDE y los avances son bien importantes. El CFI ha contratado consultoras, esas consultoras ya vamos teniendo un montón de reuniones y bueno, también hemos firmado un convenio con la Universidad Tecnológica que nos está ayudando mucho con esto de la implementación del GDE. Así que yo calculo que si solucionamos el problema, es un problema burocrático. Vos sabés que los temas estos de los soportes y todo lo demás son dinero donde hay que hacer licitación pública y todo lo demás porque la ley así lo establece. Entonces estamos viendo hasta tanto hagamos la licitación, si se puede hacer cargo el CFI para que nos dé tiempo de hacer las licitaciones. Bueno, bueno, sería, o sea que quizás que el año que es próximo... No, lo primero, si no es antes del fin de año, el año próximo, porque también nos urge terminar, porque no nos podemos quedar sin datos y sin cosas. Así que antes del fin de año vamos a tener novedades importantes. Sí, sí, para los ciudadanos, para los tucumanos va a ser importante, para todo lo que tenemos que hacer ese trámite es ahorrarnos un paso bien importante y facilitarnos un montón de cuestiones. Está bueno, la verdad, ojalá se concreste. Y también el gobernador va a firmar una carta de intención también con Amazon y otras firmas internacionales donde nos van a dar todo lo que es inteligencia artificial al servicio del Estado. Nosotros estuvimos en pruebas acá, así que es genial todas las cosas, los programas que hay donde captan, donde ven una moto con dos personas, con un cangurito, ahí no se prende una alarma, donde ven una moto con dos personas que andan dando vueltas, se prende una alarma. Cuando entran autos a San Miguel de Tucumán o a algunos lugares donde son sospechosos, o sea, hay un montón de programas de inteligencia artificial que se van a aplicar también al Estado. Hay muchas cosas en las que estamos trabajando, en la conectividad, y ya hemos tenido reuniones con las principales empresas, la idea es lograr, el gobierno nacional cortó ese fondo que las escuelas tenían conectividad, y lo estamos trabajando en volver a que las provincias, las escuelas de las provincias tengan ese fondo y tengan internet como corresponde. Gracias, Morof, muy amable, buen día. No, gracias a vos. Que estés bien, hasta luego.